Listo, listos, preparados, ya estamos comenzando acá, estamos haciendo, salud por eso, ya estuvimos un ratito con la Claudia haciendo el talk show, Elvira, Elvira que está con nosotros nuevamente en un cifarito, ya estábamos hablando, sí, con el tema que nos convocan, pero siempre es bueno con un salud, siempre va a ser bueno con un salud por eso, yo estoy listo, me ayudas tú con esto, porque como cada noche ya chiringuito está en nuestras manos, porque a esta hora el pollo va a ser, o vamos a hacer todo en realidad un salud con el nuevo sour congelado apisco republicano, chiringuito sour, que usted ya puede encontrar los coolers de sour congelado y ahí él va al pollo, mira, ¿podemos decir malas palabras ahora? No, porque se escucha todo igual, es que los equipos tecnológicos acá son muy buenos, hechos 100% con republicano moscatel, envasado a mano con jugo natural de limón sutil y pica y de hecho hay una rodaja de limón en su interior, solo tiene que licuar mitad hielo y mitad chiringuito como lo hizo el pollo y listo, exactamente, y justamente por lo mismo, ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? Gracias. Un salud por eso, dice el pollo. Un salud por eso, un chiringuito sour. Y así da gusto. Lo que pasa es que yo voy a hacer una pasada. ¡Oh, la pasada increíble! Mis amigos me llamaron y me dicen, oye, pero, oye, que te fuiste de tarro y que a las teleceras, pero se notaba que las pasas algo bien. ¿Por qué no me ha mencionado hasta mí? Oye, sí, porque se ponen todo ahí medio... Oye, ya que chamonesa, tus amigos son celosos de ti o tu pareja, ¿has sido celosa tú? Y la pregunta es amplia Porque uno siempre los celos Los vinculan necesariamente a las parejas Y en realidad uno es celoso a los amigos Porque si fue con otros amigos Celoso a tu hermano Porque le da celos que tenga la preferencia Del papá o la mamá O entre los padres Claro, lo que pasa es que los celos más complejos y difíciles Y que experimentamos de una manera mucho más apasionada Son los celos de pareja ¿Tú te consideras celosa, Cristi? Mira, con los años yo creo que uno va variando Yo creo que cuando es chica ¿Es que es el estilo variando? ¿Va y madurando? ¿Va y madurando? Como que yo siento que ahora no ser celosa Como que no... Tiene mucho sentido, no pega Y además es una pérdida de energía Porque es latero Porque igual estáis como al acepto Como a la defensiva cuando eres celoso Claro, pero espérate Los que fundamentan los celos Sostienen que es la manera de saber Si esa persona te interesa o te importa o no Porque si no lo sintieras Es porque parece que me es indiferente Me da lo mismo Y por lo tanto mi compromiso de esa persona no es mayor Porque no me provoca Eso que debería ser natural Que son los celos En eso uno también madura Porque cuando yo era chica Me encantaba que el pololo Pero te hablo del pololo El colegio, la universidad Se pusiera celoso a alguien Y era como Ay, porque le gusto Ahora me hacía media escena de celos Y para dar en la raja No tengo paciencia Así nomás Así nomás Así me gusta Pero también Porque esto es entretenido Porque da para largo Uno siempre dice Oh, tal vez van a hablar de los celos en la tele Es que da Pero es que da ¿Por qué? Porque hay gente que incluso Juegan a eso Tienen una dinámica de sacarse celos Y porque después sienten que con eso Se eligen nuevamente Y hay más pasión y lujuria Bueno, claro Cuando se pelea Cuando se pelea Por ejemplo Yo creo que soy más Yo soy celosa Era celosa cuando chica Cuando más joven Cuando era joven y bella Pero ¿sabes qué? Pero me hacía la larri Me hacía la loca Como que no me importa No importa Pero por dentro Estaba así Ay, pero ¿cómo te comía y todo eso? Me la como, me la como ¿Qué? ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Por favor! No queríamos saber tantos detalles Oye, sí, salud por eso No, me como los celos Actúo, actúo Que no me importa Los disimulo Los disimulo Y después voy acumulando Acumulator, acumulator, acumulator Y una cosa que me hacía Y yo La lista es larga Pero también tiene que ver Con cierta actitud paranoica Porque en el fondo Es un reflejo De la propia inseguridad Por ejemplo, no sé ¿Saliste? ¿Dónde estáis? ¿Y por qué no me contaste? Porque, ah ¿Cachai? Los celos se convierten Finalmente En lo que estropea la relación Cuando se convierte En tratar de detener A otra persona A esa raja Y que no salga De la esquina Pero hay gente Pero hay gente Que le gusta que las celen A ver ¿Y a ti te gusta eso? No No, no, no ¿Eres celoso? ¿Eres celoso? Pero hay gente Que le gusta Esa cosita de Oye, aquí están mirando Sí Hay gente Que le gusta Celar a la pareja Yo creo que se da mal En los hombres ¿Cómo? Por ejemplo Que estás conversando Con Ya, yo estoy con Ya, tú soy mi pareja Ya Tú soy mi pareja Y tú Le gusta un amigo Le gusta un amigo Celame 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 Yo encuentro que tú Deberías Uy, este niñito Compró un huevito Y yo digo ¿Pero por qué? ¿Pero no te parece que Tu cara tanto? Tampoco era tanto Ya, perdón Igual está para la área Dramática Sí, muchas gracias Pero tú decís que El toquetón En el fondo Puede ser que Genera La eficacia A pesar Algo Ese huevito Quiere sal Y por lo tanto Está generando Intencionalmente Un celo Pero no te ha pasado No he estado con hombres Que te celan No solo eso Pero hay hombres Que les gusta sentirse Como Que te dicen Que es súper taquetona Ay, como que No sé qué Él me pidió mi Instagram Como que les gusta Sentirse que están Todavía así como Vigente Y que las mujeres Los miran Y los buscan Porque sienten Que eso les da Un valor agregado Sobre todo cuando están Más Cuando están creciendo Claro No sé si te ha pasado ¿Cómo? Cuando están más grandes Porque cuando se vuelven mayores El pollo va decreciendo Pero no se entienden Ya Pero tú Felipe ¿Lo has hecho? Decirle a alguien Como Ay, sí Sabes que no sé qué Me jotea Pero yo no la pesco Ay, tonta No sé por qué me jotea No, porque Yo soy un tipo como Quedado Soy como bajista Y siempre dice Ay, que se te tiran Hay que hacer algo Con Felipe Dice Siempre te tiran Para abajo Y es como Es como una estrategia Para que te digan Que no Tú me conocí Tú no eres No eres estrategia Y así ¿Y eres celoso? Claro, no No hay problema Estrategia Segunda vez que Claro te he preguntado Perdón ¿Eres celoso? No Lo fui ¿Cuándo? En la época Como universitaria ¿Y qué te pasó? Que tiene que ver Con la administración De inseguridad Absolutamente Es que la inseguridad Ahí es clave Yo creo Pero es que además Me pateaban Por medio ¿En serio? ¿Por qué? Por celoso Por güea No, por celoso Pero mira Yo era como el típico ¿Vamos a hablar de mí? Sí, un poquitito Salud por eso Vamos a hablar de eso Salud por eso Yo era como el típico Como que siempre le caía bien A las mamás De las pololas Es un tipo de hombre Es un tipo de hombre El bueno El típico Y a las pololas No va a pasar Ah, entonces Porque era un poco cool Era como perfecto Para la mamá ¿Qué vas a ser canchero? Hay cachabolo Que son tímidos Las mujeres que son tímidas Pero en la cama Oye Sorpresa Ah bueno Pero eso no podemos hablar Más adelante Estamos hablando De la timidez Déjame decir algo Hablo de la performance Se me estoy hablando Yo rompí a Leucatres A LUN Gran medio de comunicación Que todos conocemos Bueno, les voy a contar Que todos los lunes LUN publica la revista Mercado Mayorista Que lleva más de 20 años En el mercado nacional En la revista dirigida Distribuidores Mayoristas Y almacenadores en general Y estamos viendo La edición de esta semana Que viene con varios temas Y reportajes de interés Por ejemplo Esta semana comenzó a operar en Chile La mayor planta de reciclaje De botellas plásticas Bueno, recuerda Todos los lunes Junto a LUN O en LUN.com Ahí está Bravo Porque hablando de estrategia Que es la más obvia Es como el toqueteo Se acercó mucho Se apoyó en ella O ella en él O ella va y le pone la mano en él Esa es una obviedad Que puede generar celos Pero hay otra Que tiene que Que es más peligrosa Creo yo Que enganchar En una conversación con alguien Que te puede pasar una fiesta Llegáis con tu pareja Pero vais saludando a otro Y de repente Alguien enganchaste Se produjo una conversación Que se extendió Más allá De los límites tolerables Es decir Parece que se entusiasmaron No, parece que tienen cosas en común Hablan mucho Tú estás esperando Que en el fondo Tu pareja También tenga un diálogo fluido Con entonces Con quien está Porque si esa persona Está sin pareja No, todo mal Ardió Troya No, yo creo que Me cachai lo que refiero Cuando se engancha un nivel Que no es como Ah, bailemos No, es cuando andáis Entraste en la conexión Claro Y ahí se pone Ese otro celo Ahora, yo creo que los hombres Como ustedes en general Son más animalitos Como de cacería Y andan siempre ahí Como Ah, ah, ah Igual me miró un poco a mí La Claudia cuando dijo animal Acuérdate que Acuérdate que soy como un ponia Como que El hombre es como Un celoso más irracional Pero nosotras Te cachamos La mina que quiere Y en general Cuando te ponen el gorro O qué sé yo Una sabía 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 querer ella Sabía O sea, hay 100% efectividad Digamos Yo creo que Y después cuando pasa Era Sí A mí me ha pasado Para qué vamos a hablar Lo que pasa es que Nosotros somos muy Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Nosotros somos muy ¿Qué es infidelidad en redes sociales? ¿Qué? Porque también Te puede dárselo Por ejemplo Si tu mujer Ponte tú Le pones me gusta Bueno A un montón de gente Peor en estos tiempos Que además Las redes sociales O Instagram Y todo eso Las chiquillas Le gusta proyectarse Hoy día Es un mecanismo De trabajo Por lo tanto La foto en traje de baño Y mira mis vacaciones en Cancún Y de autoestima Y estamos con el medio bikini Y todo Blah, blah, blah Y todos los Like Y hoy te sigo Y todo Si estáis en pareja La persona puede decir Perdón ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y claro Por eso requiere también De una cosa evolutiva Un poquito mayor De entender Que esta es su pega Y que se está proyectando físicamente O mostrando Su apariencia No es para cagarte a vos Ni para hacerte Mal a ti Sino porque está haciendo su pega Yo creo El tema de fondo acá Y creo Me doy de teoría Es que la gente siente Que le pertenecen Cuando eres pareja Y eso es el error Porque por eso sufrí Los celos son eso Es pensar que vaya a perder A esa persona Y la vaya a perder igual Si hay celoso o no Si no te comportas De la manera más adecuada Pensando en un hombre Por ejemplo Un pololo Que le empieza a poner me gusta A las monas filuchas Como decía mi abuelo Uno dice Ya filo A ver una galla pechugona En bikini Le va a poner me gusta Hasta yo le pongo me gusta Obvio El tema Es cuando hay una persona Que no sé Como que algo te pasa Con esa persona Que tú cachai algo Y le pone me gusta Todas las fotos De esa persona Que no está pilucha Está tomándose un café Te invento O que le empieza a comentar Así como un fueguito Un fueguito Como el emoji Que no dice nada Pero lo dice todo Todo Ahí Yo encuentro que Eres muy celoso Eso duele Eso duele Eso duele Y que ella le contesta No pero por interno Hay que tener que Meterte con el teléfono Pero se supone Que es una instancia privada Que no debiera A menos que te estén espiando El teléfono Que sería un tipo Ya de celo Profesional Claro Un poquito más enfermo Es que tú puedes espiar El teléfono Sin tener el teléfono De la otra persona ¿Cómo se hace eso? Felipe Si es una cuenta pública De Instagram Tú puedes ver Ah Demo y ver ¿Quién le puso like? Sigue Y bueno Exacto Yo veo por ejemplo Puedo ver la cuenta de la Elvira Y veo que en todas las fotos Hay un like Y un fueguito de Felipe Vidal Exacto Ah ese fueguito de Por ejemplo Y ahí no me metía El teléfono de nadie Pues si eso es público Exacto Es verdad Pero otro es que se metan A tus memes Porque ahí Si esa es la teoría Imagínate que esa es la persona Que está buscando El like de su pareja Sí En todos los Eso ya Eso es como patrón Pero por supuesto Pero si es lo mismo Es lo mismo que antes Era el seguimiento Ay voy a buscar Si tiene alguna boleta Es lo mismo Al final Son herramientas Que son más fáciles La boleta del motel El beso en la camisa El rush El calzón en la Rambo No El olor de El olor de la ropa Ah Cuando se ve la oloría A leña de otro hogar Sabes que igual los celos son terribles Yo cacho Son terribles El que los tiene Los sufre El que se ve afectado Por los celos del otro También los sufre Porque dice Que querís Que no me muevan Que no salgan Que me queden cerrado en casa ¿Cuál es tu idea? Y como dice mi madre Son castradores El que busca Siempre Siempre ¿Cuándo te relajaste? ¿En qué minuto? No sé No, a veces te relajaste ¿Cuándo? Cuando te das cuenta Que te mandaste un patinazo Me refiero a patinazo Que realmente Oye, me contaron Que te vieron Tomando tu café ¿Verdad? ¿Eso es mentira? Bla, bla, bla ¿Me tira verdad? Y luego dice Sí, po Era mi prima Que me estaba contando ¿Qué cosa? A la prima y todo Y se comprueba Que la prima Entonces cachaste que ahí Te pegaste el patinazo La vergüenza Y te provoca Y te das cuenta Que tú eres la persona Que está con problemas Porque está viendo El enemigo Algo donde no hay Ahora yo quiero decir una cosa Y ahí es un señal de madurez Porque te das cuenta Que no podí ser celoso infundado Que suele ocurrir Porque es cachador Y falto respeto además Igual yo empatizo Con la celosa Yo me acuerdo Que una pura vez Tuve la tontera De poner un corazón A una publicación De un ex Pero que somos ex Hace muchos años Mucho Buena onda Y todo Y puse como un corazón Pero era porque estaba la banda Y la mujer actual de él Me contesta Olvídalo Déjalo tranquilo Y fue súper duro Porque yo dije Chuta la embarré Porque yo lo quiero Se pasó el más sorrido Entonces le dije Guachita Pero por un corazóncito Se llamaba guachita No, no, no Pero le puse como No le voy a decir No, no voy a decir el nombre Él es tu hombre Disfrútalo Yo estoy en otra Era para la banda Pero olvídalo Nunca más lo voy a hacer Y él te escribió No, no me escribió No sé Él le tiene miedo Él le tiene miedo Y tú no le contaste Obviamente Y tú no le contaste No, yo nunca más No, yo nunca más Hablé con él Yo nunca más Porque caché Que ella tenía un tema Cachai Y yo dije El cantante con los animadores Toma que te arrastre Porque efectivamente Si alguna vez estuviste en una situación como esa Después crees que va a repetir y repetir Y tú no te puedes hacer cargo de eso Si al final tiene que ir con confianza Si no hay confianza Cada uno se lo tiene que tratar Para que no te vaya a perjudicar Todas tus relaciones Pero eso lo da a los años Porque cuando uno parte Imagínate cuando Tu primeros pololeo Uno no era así de resuelto Qué bonito O resuelta Bueno, para ciertos dolores Que no son necesariamente del alma Sino más bien físicos Está el EFCAFLAM Sí, les quiero contar Es un antiinflamatorio En emulsiones de uso localizado Entrega un intenso calor Realmente entrega mucho calor Y eso logra aliviar rápidamente La zona inflamada y con dolor Se aplica realizando un masaje enérgico Sobre la piel Le recomendamos el EFCAFLAM Para esos molestos dolores de tendinitis Por ejemplo El uso continuo del mouse En el computador Por el dolor del uso del celular también Contracturas musculares Estrés, lumbago Dolores articulares Mialgia, torcedura de 15 Todo eso El EFCAFLAM Siempre contra el dolor Ahora también en farmacia El doctor Simi Nos vamos a ir al corte El primero Breve Conciso Ya volvemos con más Saludores Y a la vuelta El Miracristi tiene una exclusiva El doble pack premium de BTR No es televisión Es streaming Porque disfruta de toda la entretención Con la mejor plataforma de streaming Incluidas en tu plan Y sin coste adicional Contrata el doble pack premium de BTR Con internet Más stream TV premium Por solo 30.990 pesos mensuales Por 6 meses BTR Nunca dejes de descubrir BTR Muy bien Bravo Oye Se ve Se ve como De 8.990 Cachaste mi palto Sí Está bueno Me gustó Sí 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 Está nevando afuera No, te voy a contar lo siguiente Te voy a contar lo siguiente Es terciopelo Anécdota De estos tiempos De aprobación de los celos Y lo que provoca el teléfono Que al frente queda ahí El teléfono Claro, los mensajes aparecen Sí Pero hay cachado Hay hombres que lo dejan así Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Quién te mandó esa foto? ¿Quién te mandó esa foto? Dejále la foto Gavito No, mentira Espérate Gavito Jugándomela Confiando Qué miedo Y claro, era por un accidente automovilístico Me estaban mostrando la foto Para informarme Que tuviera cuidado Pero se pensó que podía ser una foto De otra característica Por la persona que te lo había mandado Exactamente Por eso Y la hora Me cachai La hora Pero espérate ¿Tú sabías quién se lo mandó? No, no, no Yo me estoy enterando ahora No, lo que quiero contar con esto Es que mucha de la paranoia Es la que provoca Los malos momentos A partir de los celos Porque muchos son infundados Y cuando traen esa paranoia La relación se estropea Porque la desconfianza se instala ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que ni mucho ni poco O sea, no puede ser un celópata Ni una persona Que la otra persona arrancara a perderse Como le pasó a la clave Que dijo que eso Me amisa con eso Pero también Que todo te da lo mismo Puede significar que No le importa Claro No le interesa nada ¿Cómo no va a sentir algo Si a mí se me acerca un tipo Con buena pinta O una chiquilla con buena pinta Y le soy completamente indiferente? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio Que refleja interés Porque tiene que ver con inseguridades Tiene que ver con eso todo el rato Si al final eso es La inseguridad es Que no te celen O que tú termines celando mucho Tiene que ver con la inseguridad Y frente a eso No hay mucho que hacer Bueno, ahora Ojo que hay parejas Que uno es celoso Y el otro nada Ese, yo creo que es un problema Y ahí Uf ¿Cómo se hace ahí? ¿Cachai? Cuando la persona es muy celosa Se va a terapia Hacen terapias de pareja ¿Cómo lo hacen? Mucha gente tiene que ver Con la historia personal De familia De padre Que dice El comportamiento se hereda Va a ser lo mismo Vengo herido de antes O de una relación anterior Todas las anteriores Pero yo creo que Finalmente El que más sufre Es el que está afectado Por la situación Porque el otro Es que te cargo Tú tu cuestión O sea, me duele Me molesta Me afecta Pero el que está viviendo Yo no un pololeo largo De esta ida y vuelta En fin La llamé por teléfono No estábamos pololeando Digamos, estábamos en etapa Ya, a ver Qué interesante Teléfono, por supuesto No celular Teléfono, claro El morse Era así Ya Aló Aló, mi amor Me dice Yo que rea Y dije Hola, acá estamos Está molesto ¿Cómo estáis? Ah, eras tú Felipe Pero Felipe Ah, eras tú Qué decepción Todo mal Qué pena Yo no sé cómo seguir después de esto Porque es como doloroso No, si después volvimos Pero ¿En serio? Pero no tenéis problemas Varios Tengo varios problemas No, no, no No tenemos tanto programa Pero eso El programa no es tan largo Pero caché que ahí Yo no era celoso Pero te confirma Que algo estaba pasando Y después de eso Te empezaste a poner celoso No, era celoso antes Pero a esa altura Después de eso No hay mucho que hacer Porque al final No tenéis cómo controlarlo Esa es la cuestión Si escapa de ti ¿Para qué vaya a gastar esa energía? No, claro Ahora Creo yo No sé si a ti te ha pasado A mí me ha pasado Que hay hombres que Un poco disfrazan los celos con Es que no quiero que te pase nada mal O es que te quiero proteger Porque eres mujer Ah, ya, claro Porque eres mujer Y trabajas en un medio Que es así Y la, la, la Y es como Pero Pero ¿Eso qué significa? ¿Que tú crees que no me puedo cuidar O defender sola? ¿Sabes, no? Sí Y el otro celoso Demasiado paternalista Porque al final Eso sí se transforma En el control ¿Y cómo llegaste? Pero avísame apenas No, pero a mí Parece atención y cuidado Pero no más que celos Pero espete Yo creo que lo sé Pero a mí me parece que A mí me gusta eso ¿Qué? Cuando es de preocupación Esto es preocupación A mí me gusta Depende hasta qué nivel No confundamos O sea, ya cuando empiezas A odiar a tus compañeros de trabajo Ah, no, no Que empiezas a dar mala onda Y es como Oye, pero es la gente Que yo trabajo Claro, pero hay un riesgo Como dice la Claudia Creo yo Hay un riesgo Porque claro A ti te puede gustar Perfecto Pero llega un minuto En que ya no es Solo preocupación Y ya te tiene atrapado Claro Ya te atrapó De buena onda Te puede decir Avísame cuando llegué a la casa No, porque tú le empiezas a decir Cuando llegaste Cuando saliste Claro, cuando yo por ejemplo Le digo Avísame que llegaste Cuando me manejas por la carretera Y qué sé yo Y si se le olvidó llamar Ah, bueno, no importa Y después decís Ah, ah Ah, pero No me escribiste ¿Cachai? No me escribiste Pero mira ¿Y por qué estaba en línea Hasta ayer A las 3.47? Oh, oh Y eso ya es como Pero lo dicen pues O pásame tu celular O dame las claves Ay, no Dame las claves Y eso quiere ¿Tú te diles lo pasas ahí? No El celular Ah, qué cosa Ay, perdón ¿Qué cosa? Yo lo paso No, pero el celular no El celular no No, el celular no No, pero Todo sí El celular no Se pasa todo menos el celular Se pasa todo No, lo que estaba pensando No, lo que estaba pensando ¿Sabes cuáles serán los celos Como más fundamentales? Mira la cual Los celos con más fundamento Son los de Si esa persona Con la cual está ahí Rejuntada Tú y yo somos pareja Por ejemplo Estoy teniendo un pololo O un ex marido Que viste 10 años 5 años 20 años Te separaste y todo Pero si aparecen En el cuadro Eso te va a arremeser Porque tú sabés Porque hay una historia Donde hubo fuego O cenizas quedan Y ahí yo creo que Ese celo Entre comillas No justificando ninguno Es el más entendible Sí ¿Caché? Porque decir Sí, tiene cierta lógica Porque puede quedar Tiene cierta lógica La conocen Le pueden dar el sí Y que esto se va a la misma Pero si se separaron Fue por algo Yo creo que también Claro, obvio Pero igual una persona O sea, dijo en común Sobre todo Que vaya a ser como Pero una persona Que igual incluso En este caso sería Mi ex me conoce Más que el pollo Donde tú ¿Cachai? Sí, po Hay una complicidad De muchos años Que vimos las mismas películas Que comimos esto Que fuimos Y viajamos No sé dónde Entonces Y lo otro también Que no lo nombraste Pero uno igual Empieza con aquí Ya, porque ahí empieza De mentir Para no conflictuar A tu nueva pareja Por ejemplo ya Claudia ¿Por qué te quedaste Tanto rato en el auto? Es que me quedé hablando Por teléfono ¿Y con quién Estás hablando? Con mi ex Oh Entonces ella probablemente Para evitar La cara de orto Que le va a poner Le va a mentir Una amiga Una amiga Quiere un compañero de trabajo Y por eso Es que es exactamente Y ahí empezáis a ir la mentira Mentir una pura vez Y dejarte la cagada En los celos Ese es el ejemplo No hay cómo No tenés que mentir No hay cómo Porque si ella dice Que está hablando con el ex Es porque Claramente no pasa nada Con el ex Porque si pasara O es para hacerte creer Que no pasa nada Porque te lo contó ¿Cachai o no? Pero es que ya Una maramaya Que en el fondo Es como no confiar En nadie Ni siquiera en uno mismo En qué momento También como que uno Tiene que decir Como chuta ya En realidad Ahora No tiene sentido Ser celoso Y aprecio Cuando uno pregunta algo Tiene que estar preparado Para que te responda Claro O tenés que estar preparado Para que te responda O fijarte en el lenguaje Corporal de la persona No verbal Porque O sea Tú si vas a hacer una pregunta Peliaguda Te tenés que comer la respuesta Pero como ¿A qué pregunta? Porque me estoy asustando No po Es como Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Es que ¿Sabes qué? Elvira Tengo un problema ¿Cuál? Guachito Desde hace un tiempo Salgo por eso Salgo Desde un tiempo Hasta parte Siento como que No sé Como que cuando llegas Como que me castigas Con el látigo Y la indiferencia Elvira ¿Será que Elvira ¿Será que tú Ya estás mirando Para el lado Siendo que no se te va Un ojo? Tú siempre con tu rollo Felipe por Dios Si tú sabes Que del trabajo Yo a la casa Y de la casa Al trabajo Hombre No tengo ni tiempo Ni para mirar Ni para el lado Ni al pollo Miro No Si estuvieras mirando Al pollo Estarías con problemas Felipe yo creo Que tú tienes que Hacerte ver Yo no me puedo hacer Cargo de tus problemas Sabes que me voy a juntar Con mi amiga Escúchame Volvemos a otro tema Gracias Hay otro tipo de celos Que tiene que ver Por ejemplo Jamás he escuchado Una mujer Tú vayas a salir así ¿Acaso? Espérate Con esa chaqueta Con esa corbata Igual me van a ahogar A decirlo ¿Por qué te peinaste Con gomina O por qué te hiciste Productos ¿A quién quería Impresionar Con esa facha? Con ese cinturón Con esa tremenda villa Y no era de villa Te lustraste hasta los zapatos Te gustaste Te gustaste Jamás ha pasado Jamás va a pasar Pero si dicen Que cuando el hombre Se empieza a preocupar Eso ¿Cuál sería la preocupación Preocupante? Perfumadito Que se empieza a echar Productos en el pelo Que se empieza a polera A escote en verde De repente empezó a bajar La ponchera Si va al gimnasio Cuando nunca fue Puede ser Claro Pero puede ser Salupo Pero es lo que nunca se escuchó Lo que sí El escote La mini ¿A quién quería impresionar? Tanto maquillaje Parece fuerte trusca ¿Por qué estáis de cacería? Si no estáis conmigo ¿Para qué querís seguir buscando? Por suerte nunca Nadie jamás en la vida Me ha celado Por cómo me he visto Vaya ir así Y no es que ¿Sabes también para tal? ¿Para la cama? Por eso estoy sola Ya, pero Elvira Tú eres una mujer empoderada ¿Tú aguantarías Y que te digan No puedes salir con eso? No, no, para nada Pero mi mamá me huevía Como me vestía Mi mamá No, a mi mamá Me pedía que anduviera Con taco alto Ella quería que yo Más femenina Más femenina Es que eran panquetas Las panquetas Los bototos Chuta Pero unos bototos De seguridad Claro Con punta de fierro Y la Elvira preciosa como es Mi mamá estaba terrible Mi mamá Sufría Porque decía Pucha, mi hija Tan bonita Y la patilla Yo me enfijé Tenía un corte de patilla Y corte de patilla ¿Viste? Entonces mi mamá Sufría 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 Ya, pero A lo que yo estaba apuntando Perdón Es que me fui No, no Yo estoy apuntando Que fíjate Es súper idiota la hueá Pero tiene que ver con que Como que si los celos En el fondo Los provocara esa persona Pues cómo se viste Pensar Y no es más que una Transmisión de la propia inseguridad Por supuesto Ya, pero a veces Y eso hay que convenirlo Está en el perfil contrario Que también están los hombres Que dicen Oye, pero Tenés que verte bien Que es como El perfil argentino Es machista progre Que se la vean Claro Que no vas a salir Entonces ponete el escote Que te queda también Por eso compramos a Lola Entonces es al revés A Lola la estoy pagando No, estoy pagando No, es verdad Mujer trofeo Y yo tengo amigos venezolanos Que también Que ellos querían Que la señora tuviera pechuga Y le pagó las pechugas Y era porque le gustaba Que se viera bonita Y que lo demás Le escucharan más estupenda Y que más lo envidiaran Claro, que se pague sola La inversión Para que todas la vean Y que se vea estupenda Claro Ya, pero cachai Que es distinto El hombre no solamente Se supone no es celoso Sino que además disfruta Con que le admiren A la señora O a la mujer O a la pareja Pero eso Esa persona yo creo que también Me da insegura Absolutamente Los dos Todo el rato Quien acepta la Lola Y quien le pide la Lola Sí, tal cual Pero además lo ve como algo Como accesorio ¿No? Lo ve como cachai No es profundo Es como cachai Ya esta mina me la como yo Con estas rubis Es verdad Perdón el francés No Vamos a ir a la pausa Antes de recordar Estamos juntos a Housebrand Con el café Los que saben disfrutar la vida Una de las marcas De café más famosas de Italia Que llegas a tu casa Para que puedas preparar El café que te mereces Reuniendo equilibrio Perfecto entre olor Sabor y tradición Encuentra el café Housebrand En www.europasecreta.cl O hiciste la tienda física En Puerta del Sol 180 Las Condes Cuando Housebrand Se nota Vamos al corte Vamos a la pausa Y regresamos con más Salud por el sol Muy bien Estamos de vuelta Para contarles Que en salud por eso Tenemos el honor De presentar Un verdadero tesoro El Valle Lelqui Estamos hablando De pisco republicano Hermosa botella Como pueden ver ustedes Republicano Es un pisco reservado Triple destilado Hecho 100% con uva en moscatel En sus dos variedades Roble de color ámbar Intenso y envejecido En barricas Y especial para tomarlo Solo con hielo En piscola El moscatel transparente Este que está en mis manos Que es mucho más frutal Y fresco Está especial para cualquier tipo De coctería Y también para una doña piscola Que para mí Y porque yo lo elijo Pisco republicano Salud por eso ¿Se escuchó el corcho? Muy bueno Accedemos Claudio ¿Con quién estás hablando? Con mi mamá No No con mi mamá No tu mamá No es tu mamá Porque tú hablas con tu mamá En otro horario Ese es celoso como Oye me tenís Pero hasta los horarios ¿Cómo estuve? Oye yo me asusté Yo me asusté Mejor con tu sketch Muchas gracias Muy amable Esto va a ser una tónica De todos los programas Un sketch Oye pero pongámonos Pisco republicano Pisco republicano sí Pongámonos triple X Ya Ya Le voy a decir algo No pero espérate 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 un rato Alguna vez Alguna vez ¿Cuál es la experiencia Ante el 69 y el 71? Alguna vez Sentiste Ah no No era eso Mira lo que te voy a contar Celos De cómo se comportaba De cómo se comportaba Tu madre con tu novio O tu papá con alguna novia Y la novia o el novio Siempre tratando de agradar Porque son los suegros Sí También son como buena onda Sí Ha pasado Y ha pasado a mayores Digamos en alguna circunstancia Por eso decía Como me aparece película porno Pero en estos tiempos Donde no hay tanto tabú Ni prejuicio Con el tema de la diferencia de edad Claro Pasa Y ha habido conflicto Y pujilato Y otras cosas Mayor entre padre e hijo Y madre e hija Por la disputa Del 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 Susodicho Del susodicho O la susodicha en cuestión Te suena ¿no? Por suerte nunca me ha gustado un suegro Nunca Y mi mamá Me pasa que Perdona Perdona que te interrumpa ¿Y alguna vez no sentiste Que tú le podrías haber gustado A alguno de tus suegros? No Porque eso es complejo Eso es complejo Es terrible ¿Cómo le contáis al niño? Claro Porque al final Lo enemistáis con el papá ¿Cachai? No ha pasado Pero mi mamá Si se mete mucho En las relaciones De Pero Y que al final Termina siendo insoportable Pero no para que yo me ponga celosa Es porque empieza Ay mi hijito comió Y yo como cocinando No es que la Claudia no te alimenta Mi hijito Yo le voy a hacer algo rico Eso es ¿Cachai o no? Es que el niño Y así te estoy dando 35 años Es que el niño Tiene hambre Oye y el niño no le ha servido nada Y el problema Y el problema Es que si la suegra En cuestión Es guapa La suegra La suegra es guapa Y el perico Dice Oye Es una persona mayor No lo hagamos Que de mayores Estupendas Puedo oírlo Oiga Sí po Ya pero Me cachai Yo sé que lo llevé al extremo Sí A mí no me ha pasado Pero pasa Porque A ver ¿Qué es lo que provoca los celos? Muchas veces tiene que ver con el coqueteo Tiene que ver con esa cosa De cómo nos tratamos Eh Suegra Entonces yo la acompaño No se preocupe Yo llevo la cosa a la cocina Sí po Mi mamá era bien coqueta Eso sí Mi mamá era bien coqueta Yo estaba recién partiendo Haciendo publicidad Ya Y me acuerdo que llevo el catálogo De mis primeras fotos en publicidad Un catálogo en esa época Llegaban las revistas Sí Bonita y todo Y yo salía como en la sección juvenil todavía Entonces Eh Sí pero chica Entonces Con un modelo así como él Con un marinete Con un gorro marinete Y yo como así Como apoyada al lado de él Y decía Quizás qué cosas hicieron después Ya ¿Tu mamá? No Mi pololo de la época Y yo lo miro ¿Qué le digo yo? Ah no 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 le dije yo O sea No me diga Y eso O sea Mi trabajo ¿Quién pensé que soy yo? Como que soy qué Bueno es que tú ¿Qué estás imaginado? Y la cual Y terminé con él Bien Y mi mamá Indignada Oye pero es que lloraba Es que Ay mamá Era un celoso Imagínate lo que me decían Pensaba que yo me estaba acostando Con otros modelos Y nada que ver Y nada que ver Sí Nunca se le pasó Siquiera por la mente Salud por eso Hay que establecer límites La mamá a veces Se pasa los límites Y se terminan enamorando Sí Se proyectan Se proyectan Se proyectan Yo te amo mamá Pero pucha ¿Cómo me hiciste esto? Ahora Más peligroso que los suegros Son los hermanos Creo yo ¿Qué? No me ha pasado Pero sí con alguien Que tenía un hermano gemelo No me confundí Estaba como el gemelo Diseñador gráfico Y el gemelo médico ¿Cuál estaba yo? Con el médico Con el pobre Diseñador gráfico Pero eran súper parecido Pero eran súper parecidos Solo que el gemelo Era más alto Entonces Igual yo me imaginé Alguna vez Así como ¡Ah! La fantasía cochina Pero no de fantasía Así como De dreaming ¿Qué pasaría? Claro Pero no Y mira Tal vez No hubiese estado tan prohibido Pero yo me hice muy amiga De la polola de él Éramos como felices los cuatro Pero es que es una buena técnica Para no caer en la tentación Por eso Ahí jamás habría caído En esa tentación ¡Qué buena familia! Ah, como lo pusiste Como barricada Y además La puso como barricada Primera línea Y además Tú hablaste de los papás La suegra Qué sé yo Los hermanos Dice la Claudia Y los amigos ¡Oh! Cuando hay dos parejas Por ejemplo Tú eres pareja de la Claudia Y la Alvira Ya que sí era Y aún no En verdad que aún no Y empieza Oye, no sé qué Oye, no sé cuándo Un intercambio No, no No, no No swing No, no No es consensuado Se da Ah, yo conocía Ya, yo conocido Muchísimos casos Pero es que Y es así Es la ley de la vida No lo puedes impedir Cuando algo va a suceder Va a suceder Por más que lo trates de impedir No di las facilidades No acomodes Para que las cosas ocurran Pero algo que está determinado Y que por lo tanto Está ahí Va a pasar Pero Hay una línea Lo pueden postergar Lo pueden dilatar Pero va a ocurrir Las mujeres tenemos códigos distintos Porque los hombres son como Sí, perro Los amigos Antes que las minas Y no sé qué Pero Y yo lo comprobaba O sea Me encanta la Claudia Terminaste ahí O le diste la chance al amigo Y el amigo se tiró Al piquero Al cambio En cambio Una No va a poder lidiar nunca Con el ex de la novia Esa cuestión es mentira No Eso no es cierto Pasa en el mundo Tese Algunas veces pasa Ahí te quedó Caste, Claudia Pero yo conocí una pareja Bien hippie Bien hippie Ella estaba con Vamos a ponerle pepito La casco con el pepito Y la poli con el juanito Ya Según no tu amigo Igual No, no Pero era hippie Hippie Matrimonio de año Y de repente Con el tiempo Se dieron cuenta Que estaban con las parejas Cambiadas Mira ¿Ves? ¿Cachai? Que en realidad Ella estaba más enamorada Ya se me olvidaron Los nombres que les puse Pero no importa Ya, pero por último Empataron Hicieron el Y se han mal en Rocky Sin amigo hasta el día de hoy Ya, pero por último Pero ahí nadie O sea, me cachai Pero no quedaron dos fuera No Que es como la película francesa Esa ni contigo ni sin ti Que es una película famosa Que es terrible Pero lo que tú estás contando Finalmente termina siendo Un final feliz Claro Porque quedaron todos conformes Si el tema es Lo que estés planteando Que tiene que ver Con los famosos códigos ¿Y qué pasa ahí? Que los códigos No siempre son respetados ¿Y qué pasa ahí con ese perico? Con esa mujer Y dicen Y yo lo sospechaba Y yo lo sospechaba Y se lo pregunté Y se lo dije Y claro Y termina finalmente Comprobándose Lo que se sospechaba Y ahí va adelante ¿Cómo seguí? No seguí No, po ¿Cómo parte Una nueva relación? Con alta inseguridad, po Si tu pareja Se metió con Tu mejor amiga Ahora yo creo que Es complejo Pasan Obvio que pasan ¿Cómo lo hacemos Para que en el fondo Eso no nos atrape Como individuos? Porque yo creo que aquí La clave de todo esto Es que como individuos No nos citamos atrapados En esos miedos En el que vayamos avanzando Ahora los cabros jóvenes Ponte tú Ahora los más jóvenes Más jóvenes que uno Caleta más jóvenes 19, 20 años Donde las redes sociales Donde exponen todo Donde quieren todo Donde quieren tener film Chuta ¿Qué se hace ahí? Eso no se compromete Yo creo que en ese sentido Cero compromiso Lo digo Con mucha responsabilidad Lo que yo creo Que está pasando Que además Como vivimos más O sea No lo digo por uno Lo digo en la estadística En general La gente se da más oportunidades Y se da más posibilidades Dice Yo no me voy a quedar aquí Todo el tiempo Si es que esto no es Hay más vida Y tú veís gente Mayor ya Mucho mayor Mucho, mucho Claro Que en el fondo Todos sienten Que tienen legítimo derecho A rehacer sus vidas No es como antes Que era separada Ay claro Y era La separada Había canciones No, separada El separado de duda No es que invitarla Ni hablar de decir A madre soltera Y también las penas del infierno A madre soltera Ah, mira Y las relaciones abiertas Por ejemplo Para no tener Como estas cosas Como de celo Legítimo Legítimo, ¿no? Perfecto para que se lo vayan Pero si los dos la manejan Pero para Si los dos se la bancan Legítimo en un inicio Pero hay muchos casos En que finalmente Los celos te terminan comiendo Bueno Porque todo es frío Pues sí, no Bueno Sí, eso es probable Obvio Por eso El que se la banca Y por otro lado Esa cuestión es como un contrato Y se tiene que establecer límites Sí, pues Sí, pues Yo tenía un amigo Que tenía límites No, pues Y obviamente Que no llegaban a contarse Si ese día estaba con Se acostó con Esta o esta otra O este otro Como que No se hablaba del tema Pero ellos tenían Una relación abierta Entre ellos dos Pero no llegaban a contarse Nada Ahora, quiero polemizar Ahora ya no Porque ya me tocó No sé una cosa así Sí, claro Eso no se hacía Quiero polemizar Chuta, Claudita Celos Con los amigos Amigas En este caso, por ejemplo ¿Eres celosa o has celado A alguna amiga Por juntarse con otra Que no te cae bien O que quizás Ni siquiera la conoces Pero le está quitando Tiempo de estar contigo? Me ha pasado Yo creo que es más femenino Es heavy Sí, me ha pasado Me he puesto celosa Pero antes Ya no tanto Porque tengo tan pocas amigas Que las amigas que tengo Las cuidas son poquitas Con las... Aquí ¿Tenís más amigos? No, tengo más amigas No, amigos tengo... Creo que no tengo amigos El último que tenía Me corté el rostro Porque me cagó con una pega Entonces dije no Ah, mira Este no es amigo Elvira es brava De almas tomara Desde que tú me dijiste Desde ahí Él me llamó Y yo siento que me... Está cortado Entonces ahí está cortado Está cortado Es que quiero hablar De Clínica Dara Líderes en plantología Cuentan con más de 15 años De experiencia De volviendo sonrisa Seguridad y calidad de vida A su paciente De forma rápida y segura Cuentan con escalera intraloral De última generación Lo que permite realizar Tratamiento de forma precisa Con mejor estética y rapidez Todos los profesionales Que trabajan en la clínica Se encuentran inscritos A la superintendencia de salud Además cuentan con servicios De radiología Maxilofacial de última generación Y una atención personalizada Volver a sonreír Y recuperar la confianza Es posible Depende de ti Agenda tu obra Para una evaluación En Clínica Adana Nos vamos a la pausa Ya regresamos con más salud por eso Oye, salud por eso Está muy bien Sí El doble pack Crimen de ETR En la televisión es streaming Porque disfruta de toda la entretención Con las mejores plataformas de streaming Incluida en tu planning Sin costo adicional Contra el doble pack Crimen de ETR Con internet más streaming TV premium Por solo 30.990 pesos mensuales Por 6 meses ETR Nunca dejes de descubrir Muy bien Oye, ya vamos cerrando el programa de hoy Y nos faltó Celoso del amigo gay Ese nos faltó No, la chiva A ver, yo lo he hecho A ver, a ver Que te celan Y tú decís como Ay, pero si es gay Es verdad Es verdad Pero Las mujeres tienen una amiga gay Pero muy raro que te crean Yo sabía que que te hubiera solo No, ¿con qué te voy a juntar con una amiga? Pero es lesbiana, es lesbiana. O sea, mamá, no te vas a creer. Porque no te vas a creer. No, no, si no vas a ser así, es lesbiana. No te vas a creer. No te creen. Pero si ella te dice, mi amigo mío. No te creen porque es muy evidente, boba. No, cada cosa. Porque es muy obvio, boba. Elvira, gracias. No, gracias, Pedro. Nos juntamos mañana. Ya, mañana no. Justo a todas las alas. Y felices ya estamos haciendo salud por eso. Ya, que estén bien. Descanse, cuídese. Chao, nos vemos mañana. Igual yo soy para improvisar. Chao, nos vemos mañana.